Un Likeli. Vale, vale, vale. A ver, vamos a leer las normas porque no sé jugar exactamente, ¿vale? Creo que sí que aprendí un poco, pero vamos a leerla. Vamos a jugar. Toma una carta y tira los tres dados. Por cada acierto obtienes un punto. Jugaremos cinco rondas. Alcanza al menos diez puntos para pasar de ronda. Consigue más de diez puntos y te daré un volver a lanzar los dados original. También puedes tirar el dado grande para obtener una carta adicional. Pero ten cuidado, solo tienes un 66% de acertar. Empiezas con nueve cartas, cero puntos y tres volver a lanzar los dados. No me estoy enterando de nada, pero sé jugar, tranquilos. Buena suerte. Muchas gracias. A ver, os explico yo porque el texto es confuso, ¿vale? Básicamente, tenemos aquí una carta con dados. Tiene un dos, un cuatro y un tres, ¿vale? Entonces yo aquí tengo unos dados y tengo que sacar un dos, un tres y un cuatro. Tiro y no he sacado ninguno. ¿Quiere volver a lanzar los dados? Sí, porque tengo cero puntos. Un tres, un tres y un cuatro. He acertado dos de tres. Está muy bien. No quiero volver a lanzar los dados. Con lo cual consigo dos puntos. Bien, me viene bien. Ya tenemos dos puntos, chicos. Hay que conseguir diez o más. Vale, siguen de carta. Tenemos siete cartas, así que hay que conseguir diez puntos en siete cartas. Un cuatro, un cinco y un uno. Tira dados. Cuatro. Vale, me lo voy a quedar. He acertado uno. No está mal. Me lo quedo. Un punto. Vale, otra carta. Un uno, un tres y un cinco. Tiramos. Nada. ¿Quiere volver a lanzar los dados? Sí, por favor, porque no me ha salido nada. Un uno. Vale, me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Es un punto. Está bien. Ya van cuatro. Hay que hacer más de diez, ¿vale? Solo me queda un re-roll de dados, eh. Cuidado. Vale, un cinco y un uno. Dos puntos. Perfecto. Ya tenemos once. No sé si tengo que volver a jugar. Sí, tengo que seguir jugando hasta agotar el turno. Vale, vale. Próxima ronda. Hemos pasado la primera ronda. Dicho que son cinco. Pero esta vez con menos cartas. ¿Obtienes un volver a lanzar los dados adicional? Vale, y ahora es cuando se empieza a complicar, chicos. Un uno, un tres y un seis. Tiro. Un uno y un seis. ¿Quiero volver? Ni de coña quiero volver. Hostia, me la he marcado. Dos puntos. Toma, para tu cara. Palo y la payaso. Vale, otra carta. Un dos, un tres y un seis. Vale, hay un tres. Me lo quedo. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Un puntito me sirve. Hay que rascar, pero con calma. Vale, vamos a ver. Un uno, un dos y un tres. Tira los dados. Perfecto. Perfecto. No quiero volver a lanzar los dados, eh. Me la estoy marcando, eh. Ya van cinco puntos, chicos. Tenemos que llegar a diez. Bueno, mejor once, ¿no? Vale, esta tirada es una mierda. Un dos, un seis y un seis. Bueno, hemos sacado un dos. Está bien. Me lo quedo. Es una tirada muy mala. Cuando el dado se repite, ruina. Vale, seis, cuatro y cuatro. Ruina. Bueno, tenemos un cuatro. Está bien, está bien. Un punto, ¿vale? Nos quedan tres tiradas, eh, para tres puntos. Un dos, un cuatro y un cinco. Vale, tenemos un dos. Ok. Tenemos un dos. Ok. Me lo quedo, supongo. Uf, no sé yo si vamos a ganar, eh. A ver, sí, tenemos el redroll todavía. Vale, un uno, un uno y un seis. Vale, buenísima. No me tiro los dados. Ya hemos ganado, pero voy a intentar conseguir un punto más para tener otro redroll, ¿vale? A ver. Un dos, un dos y un tres. Vale, tenemos un dos y un tres de puta madre. Gente, ha salido increíble esta partida, eh. Vale, siguiente ronda. Pero esta vez con menos cartas. Obtienes un volver a lanzar los dados adicional. Hostia, otro B en menos cartas, tío. Vale, un cuatro, un cinco y un seis. Dame dados buenos, por favor. Nada, horrible. ¿Quieres volver a lanzar los dados? Sí. Hostia, quiero volver a lanzar los dados. Sí. Hostia, solo un punto, tío. Buah, qué ruina, chaval. Qué mala suerte. Vale, un dos, un cinco y un seis. Venga, va. Bueno, un dos. Yo qué sé. Tengo el megadado, eh. Tengo el megadado. Cuidado, eh. Va a haber que usarlo, yo creo. Tres, seis, seis. Tres y seis. ¡Vamos! Se remonta. Dos puntos. ¡Bien! Tengo el megadado, eh. Dos, seis y seis. Chicos, estoy jodido, eh. Voy a tirar el megadado, chicos. Voy a tirar el megadado, ¿vale? ¿Quieres tirar este dado? Sí. Me ha dado una carta más. Hostia, vaya mierda, chicos. Y ya no puedo tirar más el megadado. Bueno, un puntín. Hostia, pues he perdido ya, eh. Ostras, qué difícil es esto. Un uno, un dos y un cuatro. Vale, un cuatro. Está igual, no me sirve de nada, chicos. Me va a ganar el puñetero payaso, eh. Vale, vuelvo a tirar el dado. No, voy a apurar. Voy a apurar. Un uno, un dos y un cuatro. Vale, buenísima. Vale, ¿qué hacemos? Tengo que tirar dado, ¿verdad? Porque lo más normal es que no me salgan dos puntos. Tengo que tirar dado, chicos. Ya, en la primera y en la segunda los re-rolls no las tenemos que guardar, ¿vale? Eh, voy a tirar dado, chicos. Quiero tirar este dado, sí. ¡Vale! Más uno de tiradas. Venga, vale, doy. A ver qué pasa. Tres, cinco y cinco. Vale, chicos. Me la voy a jugar a tirar sin más, ¿vale? Y que no me salga un cero puntos. Me la voy a jugar a tirar sin más, eh. Uno, cuatro y cinco. Dale. ¡Vale! Seguimos vivos. Y además un once. Tenemos un re-roll más. ¡Vamos! ¡Hombre, no! Venga, va. Esta vez con menos cartas. Hostia, no volver a lanzar los dados. Hostia, solo seis. Solo seis cartas para diez puntos. Y me quedaría la ronda cinco. Esto es una fumada, chicos. Chicos, ¿qué hago? Vale, ¿puedo ver las cartas? Tres, cuatro, cuatro. ¡No! ¡Ya no me deja tirar del dado! Pensaba que podía ver las cartas primero para ver si se repetían o no. Estamos muertos, chicos. Estamos muertos, chicos. Es que es imposible que me salga un tres y un cuatro. ¡Vale! Tengo un re-roll. ¡Puah! Pero qué cerquita, tío. Pensaba que era un tres y un cuatro. Tengo un re-roll. Le doy, ¿eh? ¡No me mates! Fin del juego. Me ha reventado, ¿no? Gente, ahí tenéis cómo se llama el juego, ¿vale? Ahí lo tenéis en pantalla. Un likely. Un likely. ¿Cómo ganas? Tienes que aguantar cinco rondas. Hemos llegado a las cuatro. O sea, habría que ganar la que hemos perdido y una más. Es complicado, ¿eh? Yo creo que le ganamos, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a jugar. Venga, va. Nos lo saltamos la explicación. Ya sabemos jugar. Tenemos nueve cartas. Simplemente vamos a ir sacando cartas y tirando dados. Sacando cartas, tirando dados. He sacado un cero. No me importa. Da igual. Cero puntos. Ríete, ríete de tu madre. Ríete de tu madre. Te voy a ganar. Tres, tres, seis. Cero puntos. Sí, sí. Ríete, ríete. Ríete. Sigue riéndote. Sigo riéndote. Sigue riéndote de mí. Un dos, un cuatro y un seis. Vale, empezamos. Ahora te vas a reír. Ahora te vas a reír. ¿Qué? Ahora te vas a reír, payasín. Venga, ¿qué? A ver. Tres, cinco y cinco. Pero qué tirada de mierda es esta. Soy yo jugando al parchís, chicos. Dos, tres y cinco. Vale. Tres y cinco. Ok. Dos puntitos. Bien. No hace falta hacer reroll en este, ¿eh? Os lo digo. En este no hace falta hacer reroll, ¿eh? A ver. Dos, dos, cuatro. Vale, un cuatrito. Bien. Ya tenemos cinco puntos. Hostia, solo me quedan tres cartas. Estoy jodido, ¿no? Un uno, un tres y un seis. Vale, sale un tres. Estoy jodido, ¿no, chicos? Un dos, un cinco y un seis. Vale, un dos. Hostia, estoy jodidísimo, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a tirar dado grande. Haciendo la primera ronda. Sale más carta. Bien, menos mal. Joder, si te ha ido muy mala suerte, ¿no? Uno, tres y cinco. Vale, el tres. No, no tienen los dados otra vez, tío. Vale, vuelvo a tirar dado gordo. A ver qué pasa. Menos carta. He perdido. Acabo de perder en primera ronda contra el payaso matutino este. Va, quiero echarme otra, ¿eh? Ah, otra, 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 otra. Un uno, un dos y un cuatro. Tira. Un uno, un dos y un cuatro. ¡Toma! Hombre, esto es lo que debería de pasar. Alguna tendré que acertar, tío. Vale, buena. Un dos, un tres y un cinco. Esta partida ya está hecha, ¿eh? Un dos y un tres. De puta madre. Esta ya está ganada, ¿eh? Aquí no vamos a gastarnos nada. Vale. Un uno, un uno y un cinco. Venga, va. Pasa la primera ronda rapidito, por favor. Vale, un tres, un cuatro y un cinco. Sales. 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 Doce puntos. Vale, tenemos un reroll gratis. Vale, nos lo han dado. Un reroll gratis de puta madre, chicos. Ya son cuatro rerolls. Bien. Esta vez con menos cartas. Obtienes uno adicional. Vale. Tenemos ocho cartas. Vamos a ver si hay suerte al principio. Tres, tres, cuatro. Bueno, ha salido un cuatro. Te lo compro. Voy a intentar no gastar rerolls aquí tampoco, ¿eh? Pero vamos a ver. Tres, tres, cuatro otra vez. Vale, un tres. Ok, te lo compro. Es que cuando se repite el dado, chicos, estoy jodido, ¿eh? Uno, tres y cinco. Chicos, ostras, qué mal, chicos. ¿Gastaríais un reroll o no? Chat, os leo. Nos la podemos jugar, chicos. Voy a apurar una más. Es que si no vamos a llegar muy mal para el final, ¿eh? Voy a no usarlo, chicos. Voy a no usarlo, ¿vale? Voy a arriesgar. Voy a arriesgar, gente. Vale, tres, cuatro y seis. Vale. Joder, me podrían salir dos, tío. Vale, uno, tres y seis. Vale, un tres. Voy a probar una cosa, chicos. Voy a tirar el dado grande muchas veces. A ver qué pasa. Más carta. Vale. Voy a tirar otra. Ah, no me deja. Tengo que hacer la jugada. Qué cabrón, lo ha pensado todo. Vale. Uno, dos y tres. Uno y dos. Toma. Remontando. Vale, voy a volver a tirar el dado gordo. Sí, quiero. ¡No! ¡Hijo de la gran vergoña! Buah, chicos. Tres, tres, seis. Estamos jodidos. Y no me sale nada. Tengo que hacer reroll, ¿eh? Tengo que hacerlo, chicos. Vale, un tres. Vale, te lo compro. Solo me queda una tirada. Voy a tirar dado gordo. Vale, voy a tirar dado gordo. Vale, me salen positivos. Menos mal. Vale, tenemos que hacer tres puntos, chicos. Un uno, un tres y un seis. Buenísimas. ¡Ah! Solo uno. Va, me lo voy a quedar y voy a volver a tirar el dado gordo, ¿eh? Me lo voy a quedar y voy a tirar el dado gordo. A ver qué pasa. Si me sale negativo, pues he perdido. ¡Vale! ¡Vale! Hay que arriesgar, chicos. Es que si no arriesgamos, luego estamos imposibles. Vale, un tres, un cuatro y un seis. Y ahí está. Solo uno, tío. ¿Quieres volver a lanzar los dados? No. Vale, pero ya ganamos. Ya ganamos con tirada normal, ¿eh? No me voy a arriesgar de dados de mierda ni historias. Tres, cinco y seis. Y ahí está. Solo un punto. Bueno, me lo quedo. No me da un punto gratis. Es lo que hay. No quiero volver a lanzar los dados. Muchas gracias. Ronda tres. Venga, va. No estamos mal. Tres, cinco y seis. Tiro dados. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Chicos, estoy por lanzar dado gordo en todas las rondas, ¿eh? Estoy por lanzar dado gordo en todas las rondas, ¿eh? Es que creo... Creo que es positivo. Creo que es positivo, ¿eh? De verdad que creo que es positivo tirar dado en todas las rondas, ¿eh? Lo voy a hacer. Sí. Vale, positivo. Toma. 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 Creo que la jugada lógica es tirar este dado en todos los turnos, chicos. Uno, dos, dos. Vale, buenísima. Buenísima. Enfádate, centollo. Tiro dado. Me la pela. Menos uno. ¿Qué es eso? Pierdes un punto. ¿Será, cabrón? Bueno, no he perdido jugada, al menos. Uno, tres y seis. Va. Bueno, uno. Venga, va. Te lo compro. Vuelvo a tirar el dado, ¿eh? 66% de que salga bien, chicos. Es que está perfecto. Tiro el dado, sí. Toma. Turno gratis. Chicos, hay que tirar el dado en todas las rondas y no es broma, ¿eh? Es la forma de ganar. Uno, tres y tres. Hostia, durísimo, loco. Durísimo, loco. Me la juego. No tiro. Cero puntos. Se ríe de mí. Mal parío. Tiro dado. Negativo. Trágico. Dos, seis, seis. Vale, dos y seis. Bien. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, ¿eh? ¿Quieres tirar el dado? Sí. Vale. Vale. Estamos muy bien, ¿eh, chicos? Estamos muy bien. Tranquilos, que estáis muy nerviosos. Tres, tres, seis. ¡Gachapón! Tenemos siete puntos. Tenemos siete puntos. Esta está ganada, ¿eh? Vale. Creo que no le voy a dar al dado, ¿eh? Creo que no le... Es que si le doy al dado y me sale negativo, me la lía. Si le doy al dado y me sale negativo, me la lía. Creo que puedo ganar simplemente jugando, ¿eh? Uno, dos, cinco. ¡Uno y dos! ¡Toma! No hacía falta darle al dado, chicos. Era arriesgar más de la cuenta, ¿eh? Era arriesgar más de la cuenta. No hace falta. Uno, uno y cuatro. Vale. Un cuatro. Bien. Ya tengo diez. Y ahora a ver si sale un puntito para tener una tirada extra. Me vendría fetén. De hecho, le voy a dar al dado. ¡No me jodas! Ha salido mal, chicos. Pero no pasa nada. Hemos avanzado de ronda. Hemos perdido un rerón. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Mala suerte, coño. Qué mala suerte tengo, tío. También te digo, ¿eh? A ver. Uno, cinco, seis. Tenemos solo cinco cartas. No, yo quería tirar del dado, tío. Vale. Cinco y seis. Te lo compro muchísimo. Muy bien. Estamos en la cuarta ronda, ¿eh? Nos lo vamos a pasar, chicos. Dado grande. Sí. ¡Hombre! ¡Me he dado mal por saco, tío! ¡Joder! Dos, dos, tres. ¡Qué mala suerte, tío! Tiro dado. ¡Hombre, tío! ¡Por favor! ¡Parece esto un juego de la escopeta! Vale. Tengo que dar otra vez al dado, tío. Sí. Sí quiero. Hombre, menos mal. Joder. Vale. Bien. Hay que jugárnosla en toda la ronda, ¿eh? Uno, tres, seis. Vale. Un tres. Va. Me lo quedo. Me lo quedo. Parece el juego de la escopeta. Tengo más mala suerte que suertini. Tira el dado. ¡Tira el dado! Los que van a morir te saludan. ¡Hombre! Obtiene una carta. ¡Venga, hombre, tío! ¡Lanzamos! ¡Venga, hombre, tío! ¡Lanzamos! Vale. Qué duro, tío. Qué duro es este juego, ¿eh? Tira el dado, gordo. Vale. ¡Estamos vivos! Va. Dame algo bueno, por favor. Dos, cuatro, seis. ¡Vale! ¡Bien! Vuelvo a tirar el dado. ¡Vamos! La suerte está conmigo. ¿Vale? Cinco, cinco, seis. ¡I belong to Jesus! ¡I belong to Jesus! Joder, chicos. Menos mal. Vale. Vale. Tres, uno y cuatro. No dado, no dado, no dado. Y sale un cuatro. Toma ya. Y tenemos un re-roll, chicos. Estamos más vivos que nunca. Once puntos. Ronda cinco en la ronda final del juego. Me lo puedo pasar y me la pela, ¿eh? Me la puedo pasar y me la pela, ¿eh? Solo tenemos cinco cartas. Dado, dado. Toma, 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 toma. Vale. Cuatro, cinco y seis. ¿Estadito? Cuatro y cinco. Buenísima. A ver, tiro dado. Sí. Soy muy bueno. Vale, seguimos teniendo cinco cartas, chicos. A ver. Dos, dos, cinco. Vale, un dos. Está bien, te lo compro. Chicos, dado o no dado. El dado nos puede meter en un follón, ¿eh? El dado nos puede meter en un follón, chicos. Pero no sé qué hacer. Es que nos quedan cinco cartas para sacar ocho puntos. Ah, no, siete puntos. O sea, es que vamos muy bien, ¿eh? Creo que no hace falta el dado, ¿eh? Me la juego. A ver qué sale. Uno, tres y cinco. Va, vete a la mierda. ¿Quiero lanzar el dado? Sí. Uno, tres y cinco. Toma. 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 Payaso justiciero. Vale. Me la juego sin dado, ¿eh? Me la juego sin dado, gordo, chicos. Dos, tres, cuatro. Ok. Ok. Vale. Tres tiradas para tres puntos. ¿Dado o no dado? A ver. Podemos apurar un turno, entiendo, ¿no? No puedo esperar un turno. Dado. Dado. ¡Toma! ¡Toma! No podía esperarme un turno, chicos, porque si no perdía. Vale. Dos, cinco, seis. Dos y cinco. Llega el club en el combo. Rápido la vi lejos. Vale. Ya no he dado, ¿eh? Ya no he dado que valga. Me falta un punto tres tiradas. No me jodas, ¿no? Si no me sale... Brasil. La, 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 la. Gente, me ha demarcado muchísimo, ¿no? Cuatro, cuatro, cuatro. Esto es un tramposo. Toma. Pero, ¿qué acaba de pasar, gente? Pero, ¿qué acaba de pasar, tío? Pobre payaso. Le he humillado en su casa, ¿eh? Toma. Otro dos puntos. Toma. Te he metido un 15 puntos en la última ronda. Y yo, ¿qué acaba de pasar, tío? Ganaste. De verdad ganaste. No puede ser. Improbable, 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 improbable. ¡Oh, no! ¡Es el payaso! Aquí abajo, aquí abajo. Ahí queda, aquí abajo. ¡Guau, guau, guau! ¡Uy! ¡Que explota! ¡Qué guapo, no! ¡Qué guapo ha estado, chicos! ¡Ha estado guapo, no! ¡Ha estado guapo, no, chicos! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Aquí tenéis el nombre del juego, chicos. Si os lo queréis descargar, pues es gratis para ordenador, ¿vale? Buscadlo en Google y os va a salir. Y ya está. Simplemente quería enseñaros. No pensaba que nos lo íbamos a pasar tan rápido, la verdad. No pensaba que nos lo íbamos a pasar tan rápido. No pensaba un juegoyu. ...